bueno hola a todos habitantes del planeta tierra mi nombre es mayo y yo sé que dije que mi opinión de pues star wars de las jedi ahí va a ser la el último vídeo del año pero salió este nuevo geometric dash subzero y pues este me gusta mucho soy muy bueno bueno más o menos eso es lo que dicen y este bueno veremos qué tal qué tal va no por cierto les dejo el link de mi opinión y bueno bueno primero vayamos a ver qué chingados hay en esta parte espero que no se haga tan largo y yo siempre agarré ese cuando tenía el original después ya sacaron un chingo de nuevos iconos y bueno voy a ponerlo pues sí así no así no es así a ver qué pasa y pues vayamos a ver el primer nivel que se llama press start y vamos a ver la música espero que no me quiten el copyright bueno me pongan copyright o algo pero creo que no se vea muy bugeado porque me va a llamar mucho la atención si no esto es muy difícil oh qué pedo what the fucking shit motherfucker a ver espero creo que voy a quitar mi cara a ver si se puede y vamos a ver si igual de culero no se me sacó de pedo el principio si no le pondré a este vídeo primera reacción entre yo me tridash este subzero cualquiera de las dos pero me sacó de pedo esa parte que todo se llevó en medio what the fuck what no mames yo creo que si lo pondré como primeras reacciones porque es muy difícil con que con esto de que se está lagueando es demasiado cruel para mí pero bueno yo no soy guitar ni souls y pues no está tan difícil como decía fernan flow grabar y qué pedo esta parte está bien chingona bueno no está el nuevo vehículo todavía y qué pedo 27% no estúpidos anuncios los voy a quitar ah carajo estúpido no mames y aparte me ponen 15% de batería meh carajo esto va a ser muy complicado de verdad ojalá yo me lo puedo pasar en una y híjole todavía faltan otros dos porque creo que eran tres pero no estoy tan seguro prestar no mames está buena esta parte solo falta otro año para que salga la 2.2 no hay tanto problema no sé what the fucking shit cómo van a hacer eso con los creadores de niveles va a estar bueno la canción no me gusta mucho y se está trabando mucho pero pues ya ni modo es la primera vez que lo hago así que no sé si es el juego o qué pedo pero siento que se está viendo muy lento mmm what the fuck por qué hay una chingadera atrás de mí ya deja de romperme las pelotas Mr. Alex Bros con sus putos este big boss y mamá de voy a ser ahí saben que a la chingada vamos con el segundo nivel después lo pasaré pero vamos con knock em vamos a ver qué pedo está muy está muy cabrón hacerlo porque se buguea mucho esta chingadera no se traba mucho se laguea mejor dicho puta madre y aparte 5% se me va a pagar el pinche celular nada más por hacer estas mamadas espera un momento bueno así ya vamos a ver si funciona si no se sigue bugueando pues ya lagueando carajo aprende la canción sigue igual de fea me cagué no mames qué pedo spoiler de color verde ahora de azul no mames me teletransporto bien vergas no mames verga güey qué pedo está buenísimo este nivel bueno obviamente va súper atrasado el juego el video también pero pues ya qué pedo qué pedo what the fuck lo bueno es que al parecer no 41% no mames de verdad le voy a poner primeras impresiones porque de verdad está muy cabrón hacer esto además se va lagueando demasiado y eso no me gusta pero pues que se la va a hacer algún día mostraré no no como pasarlo pero me sigue zurrando esa parte y ya vale madres vamos a las primeras sí son primeras impresiones y al último que es power trip pero vamos a ver qué dice aquí primero dice rosas son rojas las violetas son azules y me dio mucha hambre y oh my what the fuck por qué dice eso qué pedo pinche rob troll pero vamos con power trip el viaje del poder o no sé qué pedo no hay ningún pinche nivel con temática de hielo what the fuck ahora sí que cambió la realidad como de verdad tenía que haber este servido a este pinche orbe desde el principio no mames se ve bien chingón mira me la peló al siguiente intento ya me di cuenta que todas las verdes son las las que van a dar la vuelta al parecer bueno menos eso esa es discriminada y no mames hay una moneda a la caca uy me teletransporté sabía que me iba a teletransportar carajo pero si no hay ninguno con temática de hielo qué pedo no es tan difícil comentar y jugar como lo decía el pendejo de fernan flo y como lo decía el bueno ese güey ni habla que es Mr. Alex Cross ese sí está más perdido pero me duele porque no voy a poder pasarlos y la intención es pasarlos pero me va a costar mucho madre mía Willy pero bueno si me quedo callado es porque pues como que no estoy acostumbrado yo no soy de gameplays así que pues ya aquí se la hará ojalá mi amigo Guitar y Souls de mi prepa esté viendo esto un saludo Joshua Retweet que pues sin querer ya te di tu nombre artístico y WTF madre santa de Dios WTF este es como un nivel que había visto de los creados no me acuerdo como se llama no mames hijo de puta y todavía ponen una carita feliz me cago en los muertos este nivel es el más chingón hasta ahorita ya me vició no sé no sé por qué no sé por qué los otros se trababan y este no se está trabando así que me está preocupando eso qué tal si después este sí se traba y ya cuando esté en el 90 una cosa así pero bueno mientras no se trabe ya vale madres así que cuánto vamos de vídeo de vídeo 8 minutos no a la caca pues sí yo creo que esto ha sido todo por hoy espéreme y bueno sí yo creo que esto ha sido todo por hoy bueno fueron las primeras reacciones así que si se ve algo feo no es mi culpa que una pinche grabadora no sirva así que bueno bueno nos vemos en la próxima que tengan una muy buena feliz navidad ahora sí nos vemos el siguiente año con muchas cosas y que tengan un magnánimo día y navidad y año nuevo también hasta la próxima chao y bueno tengo que matar a alguien a este enano me dieron un premio adiós chau